Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy Hoy vamos a hacer unas manzanas enmieladas De esas como las que nos venden en las ferias y todo eso, de esas rojas Vamos a necesitar unas manzanas, las que gusten hacer Yo aquí tengo 5 manzanas rojas, pueden usarla verde también Vamos a necesitar una taza y media de azúcar De las tazas medidoras o de estas, no le hace, pero que no sean tazas muy grandes Una taza y media, una taza de agua Media taza de jarabe de maíz, que es esta miel Unas gotitas de colorante rojo Unos palitos Un papel encerado para ponerlas al final Un sartén así, si tiene de pronto, está mucho mejor Y vamos a lavar nuestras manzanas con agua caliente Con agua caliente para que se les quite la cerita que a veces traen el brillo que a veces traen Para que pueda pegar bien el, la, pues si, el azúcar, el maíz Vamos a ponerlas en agua caliente Yo aquí ya las lave Y todo, si tienen uno de estos, nuevo, claro, verdad Se supone que es nuevo Úsenlo Y tallenlas y luego lávenlas Bien, bien, para que se les caiga ese brillo Muchos las meten en agua caliente, pero en agua caliente pues se hace muy fea la manzana Se precoce muy feo Ok, pero con uno de estos nuevo Claro está Yo ya lave mis manzanas Ya las voy a A secar bien, bien Traten de quitarle bien el wax ese Le quitan el palito Hay que quitarle el palito a la manzana Bueno, ya que están bien secas las manzanas, bien lavadas y que se les talló para quitar el wax Vamos a usar palitos, palitos de estos o de brochetas o del palo que encuentren Lo vamos a meter acá por atrás En cada manzana Si está muy largo lo pueden cortar Porque este viene muy largo, parece ser El palito que yo tenía Vamos a hacer esto con todas las manzanas Ok, vamos echando nuestra taza y media de azúcar aquí En la sartén Vamos a usar una pala de madera Es la más recomendable, no sé por qué Pero Palita de madera Vamos a echar el agua Vamos a subirla La llama de la estufa Vamos a usar el agua Vamos a echar la media taza de De jarabe de maíz O miel como le llamen Vamos a poner unas gotitas de colorante rojo Unas 4 o 5 gotitas No sé Como sea, depende del color que la quiera Porque Esto vamos a usar Vamos a menear y a menear Esta Hasta que el azúcar espese bastante O si tienen un termómetro Hasta que esté a 250 o 300 grados Fahrenheit Vamos a menear A menear, pero si no tienen termómetro no se preocupen Ahorita les digo cómo le hagan Vamos a menear hasta que esté bastante espeso Miren, ya está espesando un poco Y si se lleva tiempecito Ya han pasado 20 minutos Pero lo necesitamos más espeso todavía Un poquitito más espeso Unos 5 minutitos más yo creo Pero hay que estarlo moviendo y moviendo y moviendo Para que no se vaya a pegar Vamos a necesitarlo un poquitito más espeso Ok Miren amigos Ya esto está muy espeso Pero si no tienen un termómetro Les voy a decir cómo calarlo Y cómo saber que ya está listo para la manzana Agarran una boquita de agua Y echan una gotita de caramelo Si este caramelo se endurece Quiere decir que ya está listo para la manzana Miren No sé si puedan ver Ya está duro el caramelo Ya está macizo Entonces quiere decir que ya está listo para la manzana Ok Ya podemos hacer las manzanas Miren Ya está Ok Ahora sí Vamos empezando Agarramos nuestra manzana Le bajamos a la mecha Y la seguimos dejando así prendida Y le hacemos así Así bastante por los dos lados Pueden usar la manzana verde Como ya les dije La manzana roja Y todo Para que le salga Rico este exceso Pues siempre va a quedar Aquí lo quitan Así que se escurre un poquito Ahora toco con las manos Porque Se quema muy feo Aquí otra Como que yo necesitaba unos palitos más gruesos O las manzanas están muy pesadas Estas manzanas son las que se usan mucho en las ferias En las quermeses Quermes Y quedan bien bien ricas A mi nieto le gustan mucho A mi nieto Anthony Le gustan mucho Pero para los niños están muy duritas Se las parten O algo Porque Después les Trozan los dientes Es que mi nieto me está No sé si lo oyen en el video Está repitiendo todo lo que digo Y está viendo A ver si le voy a dar manzana ¿Verdad mijo? ¿Quieres manzana? Sí ¿Tiene chile? No, no tiene chile mi amor Ahorita te guardo una ¿Una? Sí Bueno amigos Aquí están nuestras manzanas acarameladas Ya terminadas Ya Muy ricas Este video se lo dedico a mi amiga Sofía Rodríguez Y a su mami Que les gustan mucho los postres Que me ponen comentarios Que ven mi canal de YouTube Los invito a suscribirse a mi canal A que me den ideas, consejos Y que le pongan like Y cocina más con sal